Muy buenos días a todos y a todas, señor Presidente, señores ministros, funcionarios. Quiero en primer lugar felicitar a los ganadores, que son de alguna manera un símbolo de, por un lado, el deseo de participación de los argentinos en construir acuerdos y en construir futuro. Sobre todo mirando la temática sobre la cual acercaron sus proyectos al Consejo Económico y Social y entendiendo que la revolución de la tecnología y el conocimiento juega un papel central en la Argentina y en el mundo que viene. Y entendiendo que la desconcentración de la Argentina y de alguna manera el crecimiento más armónico, el federalismo ejercitado y ejecutado y no simplemente declamado y entendiendo que nuestro comportamiento como sociedad y el cumplimiento de las reglas, de la ley, de las normas como sociedad, de alguna manera son claves para construirle el futuro que todos anhelamos para la Argentina. Pero no quiero dejar de contarles que en el momento en que quedamos sentados y miré y recorrí y veía algunos ministros, rectores de universidades, presidentes de cámaras empresarias, líderes de la economía social, de la economía popular, líderes sindicales, actores de la sociedad civil. Lo que veía es la mejor foto de la Argentina. Lo que vemos acá de frente es la foto de esa Argentina que cuando se siente una mesa construye acuerdos, acuerdos, elige un tema, lo transforma en bandera, lo pelea con pasión, logra transformarlo. Y efectivamente, después de superar las crisis que describió Matías cuando planteaba el proceso de desarrollo productivo y la necesidad de superar las crisis de deuda, la pandemia, la guerra, todos quienes estamos acá y quienes no están, todos tenemos la obligación de ponernos como objetivo la construcción de la Argentina de mañana. Esa idea que conviven cada uno de nosotros, de los argentinos, de que vamos a salir, de que podemos, de que sabemos cómo construir ese país de futuro y que muchas veces se frustra o fracasa porque la pelea, la división, nos transforma en amigos y enemigos sin escuchar las razones. Y superar la idea de la Argentina del amigo-enemigo, superar la idea de la Argentina dividida para pasar a acuerdos, para pasar a políticas de Estado. De alguna manera es una responsabilidad que tenemos todos porque tiene que ver con las certezas, con la construcción de un futuro, no sólo en términos de desarrollo económico, sino en términos también de desarrollo personal nuestro, pero sobre todo de las futuras generaciones. En el Consejo han transitado alrededor de una agenda de temas, desde lo que tiene que ver con el desarrollo de cadenas de valor hasta el cuidado del medio ambiente, que sin duda tiene que ser una política de Estado. Desde las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo federal hasta aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestro comportamiento como sociedad, nuestras normas de conducta, nuestro respeto a la ley, nuestro apego a la ley y a las instituciones. Y al Congreso han ingresado ya varios de esos instrumentos que tienen que ver con el mañana. Recién Gustavo enumeraba lo que de alguna manera representó el trabajo de toda la cadena de valor. Trabajadores, empresarios, sectores comerciales alrededor de la ley de desarrollo del sector automotriz y de la ley de electromovilidad. Dos grandes instrumentos para el desarrollo económico de un sector, pero además para el liderazgo de la Argentina en la región de ese sector. No sólo por impulso, como se dio el año pasado, de la inversión, sino por el crecimiento de la oferta de Argentina en esos nichos, en esos mercados y la posibilidad que representa para la Argentina de vender trabajo argentino desde ese sector. Lo mismo sucedió con la ley de agroindustria. El valor agregado para que, como decía Matías, nuestras exportaciones primarias sean exportaciones con valor agregado, para que esa venta de proteínas de alguna manera se transforme en venta de proteínas con trabajo y valor agregado argentino, fue producto del acuerdo, del consenso, del trabajo del sector o de los sectores con el Estado y también con la cátedra, para de alguna manera encontrar un proyecto de desarrollo económico que transforme a ese gran actor que es el campo argentino en una usina de construcción de valor agregado argentino que nos aumente las exportaciones, pero además que nos genere empleo en el interior productivo de la Argentina. Lo mismo alrededor de nuevas actividades económicas. La ley de cannabis medicinal y de cáñamo, de alguna manera, lo que nos permite es no solamente aumentar la producción y el valor de aquellos sectores que ya producen en el sector farmacéutico, como describía Matías, sino también de generar una nueva economía o nuevas economías, entendiendo que de alguna manera tenemos ventajas competitivas que nos permiten que con la participación y el control del sector público, el desarrollo de las provincias nos permita avanzar también en la generación de nuevas actividades y de nuevos empleos para las diferentes regiones de la Argentina. Lo mismo pasó con la construcción. Veo a los dos, ex presidente y presidente de la Cámara, y veo al secretario general del sindicato, trabajaron juntos en una idea que nos permite hoy pensar en promover el desahorro de los argentinos a partir de transformar la construcción en un instrumento de ahorro. Hay hoy en el Congreso una ley que de alguna manera lo que nos permite no es solamente generar 140.000 empleos o 4.500 millones de dólares de inversión directa en menos de un año y medio, sino que además nos permite transformar el ahorro de los argentinos que está guardado en un colchón en ahorro que genera empleo, que genera trabajo a partir de lo que representa la construcción. Y seguramente en las próximas horas tengamos la misma situación con algo que han trabajado ustedes y que ha trabajado el Ejecutivo alrededor de esa usina fabulosa generadora de dólares y de trabajo en la Argentina que es el turismo. El previaje nos mostró una foto y nos dejó enseñanzas. No solo sirvió para recuperar a aquellos que en la pandemia se habían de alguna manera perjudicado o casi desaparecido, sino que además nos permitió establecer que Argentina tiene oportunidades alrededor de la generación de valor y empleo en el turismo, entendiendo que en lugar de hacerlo de manera masiva, con el aprendizaje de hoy, lo tenemos que hacer de manera focalizada para extender las temporadas de estación de los distintos puntos turísticos, para promover nuevos puntos turísticos, y para que en todo caso la oferta sea también pensando de manera federal la Argentina y promoviendo y fortaleciendo aquellos sectores que más necesitan de la inversión pública para desarrollarse en cada uno de los rincones de nuestro país. Seguramente el trabajo de este Consejo agregue nuevos temas para el debate en el Parlamento. Nosotros ahora como Parlamento tenemos la responsabilidad y la obligación de resolverlo. Y quiero aprovechar el mensaje que ustedes dan, que da este Consejo, que muestra la posibilidad de que los diferentes se sienten a acordar políticas públicas para hacer también un llamado a todos los sectores políticos de la Argentina. Este no es un año electoral. Y este es un año en el que sentados a una mesa, gobierno y oposición podemos darle a los argentinos, no solamente en los temas que acabo de enumerar, sino en otros temas políticas de Estado. Alrededor de la educación, alrededor de la economía del conocimiento, alrededor de la desconcentración federal de la Argentina, tenemos la oportunidad de dar respuesta. Ojalá que esta foto, que de alguna... Ojalá que esta foto, que de alguna manera hoy, para los que estamos sentados acá, les puedo asegurar que le regalan a todos los argentinos una foto maravillosa. Ojalá que esta foto, que ustedes le regalan a los argentinos, de que los diferentes se pueden sentar en un mismo lugar y ponerse de acuerdo, que esto sirva para que nuestro Congreso entienda que en algunos temas los diferentes nos podemos sentar y ponernos de acuerdo para darle a los argentinos certezas y futuro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.